¡Suscríbete al canal! ¡Se fue a los Creepers! ¡Tremendo F! ¡Tremendo F! ¡Retrol! ¡Vamos a ver con el siguiente! ¡Una araña! ¡Hala! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Ah, no! ¡Está guapo! ¡Ah, no! ¡Está muy guapo! ¡Dios! ¡Una aldea completa dentro de una araña! ¡Oh! ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Cómo duermen las niñas? ¿Ok? ¿Cómo duermen las chicas? ¿Cómo duermen los chicos? ¡Ah! ¡Confirmo, tío! ¡Confirmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, está bueno! ¡Se cayó! ¿Qué le pasó al bro? ¿Se nos cayó? ¿Se nos murió? ¿Esto es...? ¡No! ¡Me van a desmonetizar, tío! ¡Me van a desmonetizar, tío! ¡No, editor! ¡No pongas eso, tío! ¡Una vez ya me habían desmonetizado por Peppa Pig, tío! ¡No! ¡Me van a desmonetizar asqueroso! ¡Gente! ¡Una vez yo le dije ¡Muere! ¡Muérete Peppa Pig a un cerdo! ¡Y me desmonetizaron! ¡Editor! ¡Por favor! ¡Editor! ¡Vuelvo a repetir! ¡Editor! 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 ¡No pongas a Peppa Pig! ¡Ah, sí! ¡Está bailando ahí! ¡Baila! 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 ¡Yo bailo mejor! ¡Mira cómo yo bailo mejor! ¡Me morí! Tenemos aquí Godown Ve abajo Van a salir Los parrots Sí Tenían que salir bailando Porque siempre salen bailando ¡Hala! 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 ¿Qué hace? Eh... ¡Ja, ja! Quiero poner la cama del Minecraft al lado tuyo ¡Uy! La cosa está un poco... ¡Mmm! ¡Wow! ¡Qué satisfactorio! ¡Wow! Pero está súper bien hecho, ¿no? Está súper bien hecho ¿Qué? ¿Hay un ghast? ¿Y una TNT? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Qué tremenda animación! ¡Qué tremenda animación, eh! Brutal Brutal ¿Está escapando este bro? ¿Qué le va a pasar? No entiendo ¿Alguien entendió? Yo no entender Yo no entender Yo no entender, amigos ¿Qué le está... ¡Ah! No tengo la menor idea Ahora está bajando Eh, no tengo la... No entiendo, tío Ay, el zombi lo mató No, 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 no No, no No, tío, no, 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 no Ay, sin comentarios No voy a decir nada No, gente Gente, no, no lo hagas, no lo hagas Ya está, ya está, ya pasó ¿Qué le están haciendo al pollo? Alguien me explica qué le están haciendo al pollo Dios, el pollo ¿Eso es un pollo? ¿Qué le hicieron al pobre? Oh my god Este pollo no sé qué le pasa, tío No entiendo por qué le hicieron a ir al pollo Le va... se va a convertir en un palta y aguacate Se va a convertir en un aguacate Se va a convertir en un... no Va a lanzar aguacates y paltas ¡Hostia! Te lanza aguacates y paltas Aguacate o palta en el chat A ver, diamantes Ojo con esto Eso es Obama ¿Eso era Obama? ¿Qué hace Shrek en Minecraft? ¿Vieron ese Shrek? La asada... tiene una asada de madera No entendí qué pasó ahí Está picando hierro ¿Y qué sucede? Una vez me pasó Una vez me ha pasado Me ha pasado Es horrible Eso es Minecraft pero en realidad virtual, ¿no? A ver, cuenta... ¡Dios! Pero bueno, ¿qué es eso Minecraft pero metralladora? ¿Qué es esta locura? A ver, ojo con este Creeper Creeper y una TikToker Eh... Ah, que... No, esto ya se puso turbio No, esto está turbio, gente No, 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 no Esto... No, esto está turbio ¿Por qué bailas con un disfraz de Creeper? Por cierto, seguramente buscas BobbyCraftPlus en YouTube siempre que me ves Pero no estás suscrito Así que, ¿qué esperas para suscribirte y activar esa campanita? Y así, listo, YouTube te notifica ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! Una bala de cañón Es una bala de cañón este hombre Dios, es que estos TikToks son lo mejor, ¿eh? Pero bueno, la gente... ¿Cómo se lo curra? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Básatelo, básatelo! ¡Wow, perfecto, eh! Dios, tremendo video perfecto Es un tremendo video perfecto, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios, qué locura este hombre! ¿Qué locura es este hombre? Eh... ¡Hala! Ay, Dios Ay, Dios Bueno, 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 bueno Bastante bueno, bastante bien ¿Cómo crear un barco? A ver Ah, pero es literalmente Una barca, es literalmente Una, oh, que bien hecho Y te voy a sentar Y todo, oye, había visto Barcas, pero no tan chulas como esta Diamantes Está feliz, eh ¡No! Acaban de ver Cómo picó el diamante con pico de piedra ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡No! La culpa fue Dios mío, santo No, 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 ¿qué haces, Hasbik? ¿Qué haces, Hasbik? Se está comiendo una TNT Se está comiendo una TNT Se está comiendo una TNT Pero muero, 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 muero Pobre panda, va a explotar Va a explotar, ¿verdad? Sí, explotó Se comió una TNT ¿Por qué se comió una TNT? ¿Por qué se la comió? No te la comas Dios, los colores Estos videos son rarísimos Dios Ha llegado a un mapa Es un mapa, ¿no? Eh, una bruja Son, no son mapas Creo que son mapas Viejos ¿Son mapas viejos? Yo creo que son mapas viejos, ¿no? Creo que sí son No lo sé No tengo la menor idea De lo que está sucediendo Creo que sí son mapas viejos ¿Me da a mí que son Cosas viejas? Sí, sí Ese noche lo recuerdo Sí, son mapas viejos, ¿verdad? Ostras Ostras Ese sí lo recuerdo Ese es el de las consolas El mapa que salía en las consolas Bellísimo Bellísimo video Bellísimo ¡Corre! ¡Corre por ese creeper! ¡Corre por ese creeper! ¡Corre! ¡Explotó a la mona! ¡Le explotó! Nah, qué triste A la mona, chira Ojo Ojo con la siguiente Está haciendo ¡Oh! ¡Se fue a la verdura! A ver Esta ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué? ¿Por qué estaba llorando? No entiendo ¿Por qué estaba llorando? No entiendo ¿Por qué estaba llorando? Sí ¡Uf! ¡Oh! ¡No fallo ahora! ¡Hey, Tyler! ¡Cuidado esto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tremendo fail Eso iba a acabar muy mal, ¿eh? ¡No! ¡La cama! ¡Uy, la cama! ¡Uy, la cama! ¡Le va a explotar! ¡Ah! ¡Le explotó todo! ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Una... Ah, ya, ya, ya Un gatito que está comiendo ¡No! ¡Se está yendo! ¡No! ¡Se fue! Lanza el pigmen Está lanzando al pigmen Vamos Lo mandó a la ver ¡Y es malo! ¡Picando piedra en un Skyward! Eso todo lo... Todo lo... Todo... Bueno Un diamante Bueno, hay a los servidores que tienen eso Nah, esa suerte nae era mentira, ¿eh? ¡Bueno! Tremenda espada que le salió Esa fue una buena espada Se lanzó Se murió Espantoso ¿Sigue ojos de Ender? ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a ir? ¡No! ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué fue eso? ¿Qué sucedió ahí? Eso a veces ocurre No te creo que eso ocurra, gente ¿Qué demonios le pasó al portal? A ver No, 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 no Comandu, Comandu se va a morir Comandu se va a morir Comandu, Comandu, sálvate ¡No! ¡Bad Ending! ¿Qué le pasó? Un país de TNT ¡Bad Ending! ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¿Quién es ese hijo de su madre? ¡No! Tenemos Una persona picando Se está haciendo su... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bello! Es como el progreso de Minecraft Pero... ¡Oh! Está muy bueno Es el progreso de Minecraft ¿Qué va a pasar? Sí Va a haber las cuevas ¿Verdad? Sí Es lo que vimos Ajá ¿Pero qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¡Nah! Sí, ¿no? Amatista Claro que sí Es súper real Esto no es verdad Tampoco es real Esos portales ¡Son una mentira! ¡Son una estafa! ¡Uh! Minecraft realista ¡Qué bello, eh! ¡Uh! ¡Minecraft realista! ¡Uh! ¡Qué del... ¡Ah! Sí, señor Esto es increíble Es riquísimo, eh ¡Dios! Los minerales ¿Cómo te vas acercando? Y está hecho de Nokia Ya entendí Nokia Porque es indestructible Mis... Mis... Mis dieces ¡Ay! ¡No! ¡Qué toc! ¡No! ¡Qué toc! ¡Ay! ¡Qué toc! ¡Uf! ¡Súper toc! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Está súper toc ¡Ay! ¡Me da ansiedad! ¡Qué ansiedad me da! ¡Aaah! ¡Qué ansiedad le dio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡El corazón! ¡Ay! ¡Me dio corazón! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! No sé ustedes Pero les dio un chance No sé Me dio un... Ahí un toc Un tic-toc-toc ¿Ah? ¿Entendiste la referencia? Dios, espero que les haya gustado muchísimo Suscríbanse para más contenido Y regálenme Sus generosísimos ¡Likes! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos en un siguiente video de Bobita! ¡No! ¡No! ¡Eso fue un bad ending! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!